Por eso es que yo comparto lo que sienten cada uno de ustedes. Ayer en la madrugada estábamos nosotros allí por las redes, dando, curicuteando las redes. Y de repente nos encontramos, Silvia y yo, saludo a la primera combatiente, Silvia Flores. Dame la mano, un besito. Ella me da un besito y se pone bravo por allá, no sé quién. No digo más. Se pone Jorge Rodríguez Bravo conmigo. Miren, estábamos curicuteando y nos conseguimos en un Twitter, un YouTube. YouTube, se llama. Youtubia. ¡Pum! Lo abrimos. Increíble, ¿vieron? Si uno lo cuenta fuera del país, le dicen a uno que es mentira. Ustedes saben que este bandido de cuatro suelas, este malnacido JJ Rondón, Rondón, sea capaz, junto a la derecha amarilla fascista en Venezuela, de imitar la voz del comandante Chávez, para decir que Chávez está vivo y que lo tenemos secuestrado. Ustedes saben que esta gente no tiene límite ético, no tiene límite moral, no tiene escrúpulos. De verdad que nosotros tenemos que denunciar esto ante el mundo, que el mundo sepa la clase de crápula que tienen en Venezuela, la derecha fascista. No respetaron al comandante Chávez, lo odiaron en vida, lo atacaron, intentaron matarlo no sé cuántas veces. Aún hoy está pendiente, ustedes saben, llegará el momento en la historia que se haga la investigación. Todo tiene su momento. Él mismo creyó siempre que esa enfermedad que lo llevó a la otra vida fue inoculada. Él tenía esa convicción. Llegará el momento de su investigación. Todo tiene su momento en la vida. Esta derecha, que le dio un golpe de Estado, otro y otro, no tiene ni siquiera respeto por la memoria y por el amor que tiene el pueblo venezolano a la memoria de Hugo Chávez. Son capaces de inventar grabaciones. ¿Quién sabe si esa voz también la hace uno de estos imitadores cómicos? No recuerdo el nombre ahorita. Rolando Salazar, o quién sabe quién de ellos se prestó. Ustedes recuerdan la campaña del año 98, ¿verdad? Donde contrataron la voz del Rolando Salazar y del otro. El Lobera, el Emilio Lobera, que nos odian artistas que en vez de disfrutar la vida y amar al pueblo, nos odian al pueblo y nos odian a todos nosotros. Y han prestado su voz mil veces. Bueno, en el 98 la prestaron para decir y grabar una voz, un discurso donde supuestamente el comandante Chávez decía que le iba a freír la cabeza a todos los adecos cuando él fuera presidente. Y después, cuando se demostró que era la voz de él, pidió disculpas, dijo, no me engañaron. Así dijo. Así que no tienen límites. Nosotros, ustedes saben, camarada, hemos superado cuántas pruebas en la lucha por la reivindicación de esta patria. Con el comandante Chávez al frente aquí, superamos todas las pruebas. Una por una. Golpes, contragolpes, sabotajes económicos, petroleros. Y ahora, cuántas cosas nos ha tocado pasar. La más dura de todas, la más trágica, la pérdida del comandante Hugo Chávez. es la primera prueba que nos tocó como hijos de Chávez superar el dolor y evitar que el dolor se convirtiera en ira y barrera con la paz que el país necesita. Gracias.